Música Me llamo María José Sánchez Centeno, tengo 81 años, me faltan 4 días, y tengo Parkinson desde hace 6 años. La parte que más me ha afectado es la parte derecha, en la lentitud, y muchas cosas. Trabajaba antes de casarme y después de casarme ya lo he trabajado, era secretaria de dirección. Lo primero que noté fue falta de olfato, pero no lo achaque a ninguna enfermedad. Y luego fue el movimiento de la mano derecha. Luego ha sido ya la lentitud, el ir despacio, empezar a escribir normal y terminas con letra de pulga que no entiendes ni lo que has puesto, y muchas cosas. Desde que perdí el olfato, hasta que me di cuenta que tenía Parkinson, pasaron unos 3 años. En la mano noté un temblor que no era normal, porque no estaba nerviosa ni nada y noté una cosa. Entonces me fui al médico a ver qué tenía. Me dijo que posiblemente era Parkinson. Me hicieron las pruebas y así es. La verdad es que me va muy bien la medicación que me mandaron, porque la tengo desde el principio, la misma. Y muy bien. Cuando me levanto, tengo un dolor de espalda impresionante. Hasta que no me tomo la pastilla, no se me pasa. La pastilla me la tomo y pasará un cuarto de hora que me vaya a hacer efecto, más o menos. Y paso la mañana bastante bien. Luego, la de mediodía, hasta las 6 de la tarde o sí, estoy bien. A partir de las 6 de la tarde ya estoy más lenta y más pesada. La vida mía antes de la enfermedad, yo he sido siempre muy rápida. Y he querido hacer muchas cosas a la vez. Ahora no puedo hacer ni una a la vez. Pero ahora es completamente distinta la vida. Es lentitud, es cansancio. Yo antes me iba al centro y iba andando toda la mañana y no me notaba. Ahora voy hora y media y ya me tengo que sentar y me tengo que descansar un poco, porque si no, no puedo. Y en casa también me pasa a veces. Que estoy haciendo cosas, tengo que parar, sentarme, estar un ratito ahí sentada y luego seguir. De los signos del Parkinson me afecta mucho la estabilidad y el movimiento no tanto. Y luego la lentitud. La lentitud es algo que me sobrepasa. Aún no me he caído ninguna. Tocaremos madera porque no me he caído nunca. Yo hago la vida casi normal. Voy al supermercado, hago la comida, me arreglo a la casa, vivo sola y no tengo a ninguno que pueda echarme una mano. Porque además no viven en Valencia ninguno de mis hijos. Tengo tres y no viven ninguno aquí. Entonces hago la vida normal. Lo que pasa es que si antes haría cuatro cosas, ahora hago media o una. Pero vamos, sigo haciendo vida normal. Voy y cojo autobuses para ir a la asociación y de momento me voy defendiendo. Yo el ir a la asociación me ha venido muy bien. Porque primero estás con todos los compañeros que tienen las mismas dificultades que tienes tú o más. Y luego hacer un poco de ejercicio porque si no es una obligación no lo haces. Entonces el ir allí me viene muy bien porque hago eso. Además es un grupo que nos llevamos muy bien y cada uno cuenta sus cosas. Pero la verdad que me va a ferir a humedad. Yo a todo el mundo le diría que fuese si tiene Parkinson que fuese a la asociación.